Ha corrido ahí, pues, la información, no creo que vaya a trascender, pero ha corrido la información, de que se le ha pedido al señor Maynes, de Movimiento Ciudadano, que se una a la candidatura de Xochitl Galvez. ¿Y cómo se le pasa? El señor Maynes ha dicho, pues, mejor que ella se una conmigo, porque yo voy subiendo y ella viene para abajo. Todo depende de cómo lo quiera ver. La pregunta, en el fondo, es, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Hay que entrarle a este terreno o no hay que entrarle a este terreno? Simplemente a sentarse, a debatirlo. No le veo mucho sentido, ¿no? Más allá de puntos, no puntos, con simpatías, no simpatías, si crees una candidata con la alianza, si crees el candidato con la alianza, lo único que sí le diría es que, algo que me queda a mí muy claro, es que una cosa, como lo plantea de la manera tan, de repente, tan desigual y confusa, es toda la práctica política que imagina la oposición, encabezada por Xochitl Galvez, y otra que creo que con variantes muy claras de parte de Maymes y de Movimiento Ciudadano respecto al ejercicio político pensando las dos partes, oposición, Xochitl Galvez, oposición, Movimiento Ciudadano, respecto al poder, respecto a lo que es la 4T y lo que es el presidente. A mí me parece que está muy claro que la oposición Xochitl Galvez está confrontada al poder. Es cosa de ver lo que pasó el día del debate, la forma en que se expresa Xochitl Galvez, la vemencia, muchas veces, de peleadora callejera, respecto a Claudia Sierman. Si Claudia Sierman contesta o no, esa es otra parte de la que hay que juzgar, pero no en este momento, porque en este momento uno diría, bueno, realmente el proyecto Xochitl Galvez en el papel está confrontado, aunque tenga algunas coincidencias, por ejemplo, todo lo que son las políticas públicas en materia de ayuda, pero en el caso de Maínez, a mí no me parece que esté tan confrontado con la 4T, con el presidente y con Claudia Sierman. ¿Esto qué significa? Que, digamos, yo para qué me uno a otra posición si no tengo el mismo objetivo de hacer un lado a la 4T como de lugar. Eso no necesariamente lo veo en lo que plantea el señor Maínez. Mire, las formas dicen, las formas diría que don Jesús Reyes Heroles son fondo, le dice la candidata del PRIAN a Xochitl Galvez, la tiene en la mira, en lo que corresponde a 3 o 4 planteamientos, en los dos debates, en sus discursos, y a Claudia Sierman lo dice de doctora, la doctora, ¿no? Y no necesariamente, y retoma muchas cosas, y ahora Claudia Sierman ha dicho que agradece mucho todas las identidades que acaba teniendo con Maínez porque se da cuenta de lo que está pasando, etc. Se ha dicho de otra manera, yo le diría, ¿unice para qué? Si piensan diferente de lo que está pasando en el país. Entonces, no deja de ser una buena especulación, que si se une y le da 5 votos, y por qué en Bogotá, 10 cosas, pero en el fondo no tiene un fundamento para que estén juntos. No hay manera de que estén juntos porque no hay un fundamento para estar juntos. ¿Por qué? Porque piensan diferente de las cosas. Porque para la oposición, Xochitl Galvez, la confrontación directa, fuerte, con todo, es con la 4T, el presidente y su candidato. Y en el caso de Maínez, ellos lo que quieren es ir creciendo, quitarle el segundo lugar a Xochitl Galvez, que lo veo muy remoto, y luego pensar en el 2027 y 2024. Dicho de otra manera, juntos yo le preguntaría, ¿pa' qué? No hay necesidad. Cada quien trae su propia línea y no hay manera de conjuntarla, simplemente por un principio básico. Una piensa de una cosa del actual gobierno y de su candidata, y Maínez piensa otra cosa del actual gobierno, del presidente y de su candidata. ¡Gracias!